Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de descubre como hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a como instalar Spotify en Ubuntu 21.04 desde la terminal sin complicaciones. Spotify se encuentra disponible en una diversidad de plataformas de los sistemas operativos. Y es que como sabrás, Spotify ofrece un servicio de música bastante bueno, ya que tiene una amplia biblioteca donde puedes escuchar cualquier tipo de música. Por lo que es completamente normal que muchísimas personas quieran aprender a instalar esta aplicación. Y de hecho en nuestro canal tenemos diferentes videos acerca de esto. Ya sea si quieres instalarlo en tu teléfono móvil, en tu computadora, en tu Mac, etc. Pero en esta ocasión en particular toca instalarlo en Linux. Que a pesar de parecer un procedimiento bastante complejo, déjame decirte que es bastante sencillo. Sobre todo si haces todo lo que te digo al pie de la letra. Por lo que si quieres aprender a como instalarlo, quédate en este video. Comencemos. Pues bien, como te mencioné anteriormente, Spotify es un servicio bastante utilizado. Y Linux es uno de los sistemas operativos preferidos por muchas personas. Pero, ¿cómo podemos instalar Spotify en Linux? Para esto lo primero que debes hacer es dirigirte a la página oficial de Spotify. Y una vez acá debes buscar Spotify para Linux. Simplemente ingresas a la página oficial y acá adentro verás dos opciones para instalarlo. La primera de ellas es simplemente mediante el software. Que para esto no hay ningún tipo de complicación. Ya que simplemente lo descargas y vas a ejecutarlo como cualquier programa. Luego continúas los pasos y listo. Pero en caso de que quieras instalarlo mediante la línea de comandos, también puedes hacerlo sin problemas. Pero en caso de que quieras hacerlo mediante los comandos, también es bastante sencillo. Simplemente debes ejecutar la ventana de comandos. Yo en este caso lo voy a hacer en Windows. Pero déjame decirte que el procedimiento es exactamente el mismo. Simplemente ejecutas la ventana de comandos. Y acá adentro lo único que debes hacer es venirte a nuestro artículo que te vamos a dejar en la descripción. Y una vez acá para instalar Spotify es bastante sencillo. Simplemente como primer paso debes descargar el paquete de Snap. Para esto debes copiar y pegar este código. Le das Enter y se va a abrir la fuente de software de aplicación. Luego simplemente le das a otro software. Y debes agregar uno en el botón de añadir. Luego simplemente debes copiar esta línea de comandos. Esto lo que hará es añadir la clave del repositorio de la plataforma de Spotify. Para que de esta forma comience la instalación. Ya una vez que hagas esto, automáticamente se va a instalar dicho programa. Para que de esta forma lo puedas utilizar sin ningún tipo de problema. ¿Y tú? ¿Pudiste instalar Spotify en Ubuntu? Si el video te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web. Donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada. Para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.